el día de hoy vamos a reparar esta lavadora que tiene un problema que se atora lo que es que se atora lo que es esta cosa y aquí es donde está el error ya no sigue girando se puede ver que está emprendido y no gira se está forzando por eso procedemos a apagarlo y ahorita vamos a repararlo de una forma muy sencilla ya vieron cuál es el problema esto no gira se atora vamos a checar lo que es el problema en un momento seguimos pues el problema y hace en este lugar tenemos el motor no está la banda aquí pues gira y lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo y muy simple pues esta es la solución grasa esta grasa la pueden conseguir en cualquier ferretería me costó 20 pesos este pomito y lo único que tenemos que hacer es poner la grasa en la parte de las aspas en esa parte vamos a ver si puedo hacer zoom vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar la luz a ver si logran ver la grasa la vamos a poner en esta parte bien a ver no se pone que la grasa la grasa la grasa la vamos a poner en este lugar la grasa la vamos a poner donde van las aspas pegada al motor de las aspas pegado al motor que viene siendo esta parte que se logra ver a ver si es de la parte de abajo de las aspas pegada al motor allá vamos a poner la que es la grasa yo voy a poner la grasa con pues con esto algo ustedes pueden conseguir lo que sea para ponerlo lo único que necesitamos es hacer que la grasa para que obviamente pues ya lubrique lo que es el motor y nos y bien o sea todo y ahorita vamos a hacer la prueba de cómo queda pues tuve un pequeño accidente con la grasa se me cayó pero eso es lo de menos a la grasa ok ok acá ya estoy grabando estoy grabando ok ahí vamos a meter la grasa ok vamos a agarrar un poquito más de grasa te acuerda y vamos a meterlo acá donde comete hace rato ahí va a ir la grasa ok alumbra ya para que vean como que ya existe la grasa ok ok agradecemos a mi secret a Aroncito por grabar esa parte di saluda a la cámara hola ok ya una vez puesta lo que es la grasa vamos a proceder a encenderlo para ver qué tal quedó y si le dimos solución a este problema ok la hidramos un poco y vemos que si está funcionando está agarrando la grasa la que la pusimos que te hace ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!